El 20 años encerrados en esta oficina de mierda, llenando formularios, haciendo lo que nos mandan. Y Riana, vende el kiosco. Doña Riana. Ah. Que todavía tiene kiosco. ¿Qué te trae por acá? Nostalgia. Algo así. Vos te eres un enemigo que te envidia mucho, mucho. Quiero comprar el kiyoko. Ojo, el kiyoko deja mucha plata, eso hay que decirlo, ¿eh? Me parece una locura. Te estoy ofreciendo una fija, es una opción. Pero tú te ame, querido, si tenemos casi la misma edad. Bueno, esa plata es mía, yo se la de esta ni para que vos vengas y me compres. Era tuya, pero ahora es mía. ¿Por qué haces esto, Charlie? ¿Te gusta verme nervioso? ¡Yo lo cría y ellos se juntan! Tengo una hipoteca, ¿qué pasa si sale mal? Va a salir bien. ¿Cuánto calculan terminar con la obra? ¿Cómo calculamos una JVM? Hace un mes me compré un kiosco media cuadra de la vía, me cierran la calle y me van a arruinar. ¿Cómo se te ocurre comprar un kiosco en una calle que van a cerrar in... ¡Felices! Vos también, caray, na'igan, dame la plata. ¡Sáquenla! ¡Abrínla con el intendente, carajo! Vas a pelear y salir adelante, eso vas a hacer. Parece mentira, tanto que me lastimó, y yo te di mi vida. Parece mentira...